¡Hola amiguitos! Yo soy Amiga de Groot. ¿Cómo estás? Bueno, yo me siento muy pero muy bien en este día, ya que estoy hablando contigo. Groot me dijo que le encantaría poder hablar contigo, y me pidió el favor de traducir todo lo que él te diga. Yo soy Groot. Groot dice que le encantaría saber tu nombre, ya que ya sabes el de él. Yo soy Groot. ¡Wow! ¡Muy bien! Groot dice que tienes un nombre precioso. Yo soy Groot. Ahora, él quiere saber en qué país vives. Yo soy Groot. ¡Excelente! Ahora él me dijo que vives en un país precioso, que ya él lo visitó con todos sus amigos, los guardianes de la galaxia. Yo soy Groot. Me acaba de mandar a preguntar que si te encantaría ser su amigo. ¿Qué dices? Yo soy Groot. Bueno, él dice que se encuentra muy pero muy feliz de que ahora sean amigos. Yo soy Groot. Ahora me dice que le prestes muchísima atención, porque ahora te va a decir muchas cosas interesantes sobre él. Yo soy Groot. Groot dice que él es un gran superhéroe y que tiene muchas especialidades, como la succión de maderas, resistente al fuego, controlar los árboles, factor de curación acelerada y que tiene un nivel intelectual de genio. Yo soy Groot. También dice que él puede regenerarse y estirarse. ¿Verdad que él tiene poderes increíbles? Yo soy Groot. ¡Sí! Así es. También me dijo que su nombre se debe a su estatura y que también a su capacidad para controlar y crecer. Yo soy Groot. Y también que no solo le llaman así. También le dicen monarca del planeta X. Yo soy Groot. Groot acaba de decir que él es el único superhéroe de Marvel que habla un idioma diferente. ¿Tú sabías ese dato? Porque yo no. Yo soy Groot. También me dijo que sus amigos, guardiares de la galaxia, son Adam Warlock, Drash el Destructor, Gamora, Star-Lord, Mantis y entre otros. ¿Tú conociste alguno de ellos? Ok. Yo soy Groot. Ahora Groot dice que ya él dijo muchísimas cosas sobre él, que ahora a él le gustaría saber cuándo es tu cumpleaños. ¡Muy bien! Yo soy Groot. Dice que es una fecha muy linda y que tratará de visitarte ese día con todos sus amigos. Yo soy Groot. Groot te está diciendo que ya se tiene que ir y que fue un gran, pero un gran placer poder hablar contigo. También para mí fue un gran placer poder traducirte lo que Groot dijo. Yo soy Groot. Él me confirmó que tiene una misión pendiente con todos sus amigos. Entonces, cuídate mucho y hasta la próxima. Adiós. Te queremos muchísimo. Lo leo. Bien. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Gracias.